Ella es Jenny y hoy cumple 15 años. Su único deseo era conocer el lugar donde perdiera la vida su más grande ídolo, Pedro Infante. Desde Junumá viajó para llegar a este sitio y conmemorar el aniversario número 59 de la partida del actor mexicano. Mi deseo desde los tres años era conocer a donde falleció Pedro Infante, venir aquí y conocer la placa que tenían hecho en su honor a él. Ese era mi deseo desde los tres años. Esta joven ha disfrutado de las películas y canciones de este emblemático personaje y así como ella, el pueblo de Mérida entona sus melodías en este día especial. En el lugar donde cayó la avioneta, Pedro Infante ha dejado una gran historia que hoy su descendencia puede atestiguar. Estamos muy contentos y muy felices de estar aquí en Mérida. Tengo 19 años viniendo a Mérida. Ahora también está Toño mi primo, Toño Infante, hijo de mi tío Ángel. Aquí estamos en Mérida celebrando el 59 aniversario del señor Pedro Infante. Estamos muy contentos y felices. Y este día chicos y grandes se dieron cita en el lugar para disfrutar de las actividades que se realizaron para recordar la partida del ídolo de México. La sorpresa que tenemos que el ayuntamiento de aquí de Mérida que haga oficial el nombre de Pedro Infante el 15 de abril. Se me afigura que es como el día del niño, el día de la madre y ahora que voy se dice el día de Pedro Infante. Ahí viene el día de Pedro Infante el 15 de abril. Entonces toda la familia Infante se los agradecemos muchísimo. A 59 años del fallecimiento de este ídolo mexicano, la ciudadanía todavía recuerda las más de 400 canciones y las 60 películas. Me gustan sus canciones. ¿Qué canción recuerda de él, señor? Pues, cariñito, amorcito corazón y un amor. ¿Qué más, hija? Dios nos llama y partimos. Así fue recordado el ícono de la época de oro del cine mexicano. Y es que los años pasan, pero sus canciones y películas siguen trayendo recuerdos y pasando de generación en generación. ¿Qué más, hija? Dios nos llama y partimos.